que es lo que estamos aquí en URBAD MUSIC STUDIO, aquí y yo soy de este lado cocina de una vaina bacana con Junotruela, ya tu sabes mami ven ven se llama el tema oficial que viene ahora mismo le vamos a dar una luz de que es lo que, con lo que estamos siguiendo ah tu sabes que lo que es, aquí haciendo los verdaderos productos, ya Junotruela en la casa, una vaina bien, vamos a darlo a la gente que lo ve poniendo esta vaina a mi nivel, porque estos enanos que vienen aquí, ya demasiado chiquitos, ya una vaina bien ahí está, una vaina heavy ya, le digo Junot, esto es para que le lleguen que lo que con uno, ya le digo a mi nivel, ya敬a y enamorías, que con una vaina emitiendo, como los champúes y así queda diferente, no se llama la vaina perfecta de la hamster y 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